Un momento muy especial, no solamente desde el punto de vista del pueblo griego, sino desde el punto de vista de todo el pueblo europeo. Ya hace un par de años, desde una red europea que se llama Antersabit, que reúne a sindicatos, ONGs, movimientos sociales de todo tipo, forman parte más de 200 organizaciones europeas. Hicimos una reunión en Atenas, en donde se aprobó el manifiesto de Atenas, de Antersabit, en donde ya en este manifiesto se habla precisamente de la austeridad, se habla de la política de la troika, se habla del austericidio, se habla de la deuda. Y precisamente lo hicimos en Atenas, porque ya entonces se veía que Grecia estaba sufriendo un ataque despiadado por parte de las instituciones europeas, Banco Central Europeo, la Comisión, el Fondo Monetario Internacional, precisamente porque era el examón débil. Es decir, como sabéis, las instituciones europeas llevan ya desde hace bastantes años, fundamentalmente a partir del año 2010, una política totalmente neoliberal de imposición de una serie de medidas de ajuste estructural, que llaman ellos, que al final se reducen a atacar los salarios, atacar las pensiones, privatizar, y todo ese tipo de cosas que sabemos perfectamente porque estamos sufriendo en el Estado Español ya desde hace bastantes años. Hace un par de semanas hubo otra reunión en Atenas, de Antersabit, en donde se tomaron una serie de decisiones, y entre ellas fue precisamente convocar una semana de solidaridad con Grecia, que fue la semana pasada. Aquí en Valencia hicimos tres actividades relacionadas con esta campaña. En el resto del Estado Español se han estado haciendo también una serie de acciones y han sido todas muy exitosas. Han tenido mucho éxito y han tenido una gran participación. En estos momentos Grecia tiene una labor muy difícil, porque tiene encima todas las instituciones, todo el sistema financiero y todo el sistema que está rigiendo actualmente en Europa, no solamente la Comisión Europea y la Troika, sino también los gobiernos, los gobiernos de todo tipo, que bueno, de todo tipo, fundamentalmente la gran coalición, no los gobiernos equivalentes al Partido Popular y los gobiernos socialdemócratas, que lo que están queriendo es poner la bota encima del gobierno recién elegido, bueno, salió elegido en enero, si recordáis, y del pueblo griego, para que no cunda el ejemplo. Es un mal ejemplo para ellos. No puede extenderse este ejemplo porque eso significaría que detrás de Grecia podría venir también España y podría venir también otros países de la periferia europea que están sufriendo en sus carnes el mayor ataque fundamentalmente de estas instituciones para su...